Si quieres saber dónde encontrarnos y un poco de nuestra historia, accede en la página del CEP de Sevilla a la pestaña Datos del CEP. Ahí podrás conocer nuestra ubicación, nuestra historia y otros datos de interés. En Personal del CEP puedes encontrar la información de contacto de personal docente y no docente que trabajamos en el CEP de Sevilla. Busca aquí las asesorías de referencia por orden alfabético, por el código de vuestro centro o por tu zona educativa. El CEP de Sevilla atiende los centros educativos de las localidades y pedanías de Alcalá del Río, Guillena, La Algaba, La Rinconada y Sevilla. En el resto de pestañas puedes acceder a documentación elaborada por el CEP como material para la elaboración de los planes de formación de los centros, nuestro plan de centro, los proyectos Erasmus Plus en los que participamos, así como otros impresos y normativas de interés. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz